hola amigos estamos en el sitio de vía salvador no saben estamos en plena avenida central y están justamente en la puerta 9 del mercado plaza villa sur o día lunes 6 de abril están haciendo lo que es las compras los varones como saben el gobierno decretó lo que es la salida para lo que es ir al banco ir a los centros de salud y a los mercados los días lunes miércoles y viernes los varones y los días martes jueves y sábado para las mujeres en este caso estamos en los exteriores del mercado plaza villa sur el ingreso está haciéndose por la puerta que está una de las puertas del mercado que está en la avenida central está a lo que es la distancia de un metro y el uso obligatorio de las mascarillas menciona que no ingresan adultos mayores y niños y el ingreso es obligatorio con mascarilla todavía parece que no habilita el ingreso se nota que es la gran cantidad de pobladores vecinas de vía salvador vamos a enseñar a la señora que está dando el permiso seguro también está con mi cochecito hacen las compras voy a dar la vuelta vamos a ver dónde llega la fila son las nueve de la mañana ya nos acercamos al cruce de la avenida central y césar vallejo muchos soldados así aquí la vuelta continúa ahí están vendiendo guantes mascarillas vamos al cruce no justamente los titulares de los diarios ojo dice COVID-19 suelta en plaza en marcha clases remotas para escolares 535 casos en un solo día cuidado pandemia avanza en el país gestión dice habrá nuevas normas para el teletrabajo y trabajo presencial en empresas bien vamos a hacer nuestra cola para poder ingresar seguramente ya ingresaremos en solo unos minutos ya vamos a ingresar al frente también hay una botica perfumería que está atendiendo y ahí está la gente está guardando las distancias ah y también están pidiendo el DNI para ingresar el documento nacional de identidad va a ser la cola para poder ingresar vamos a jodiar le di a la mano todos no 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 no